La dirección del hospital base de Portomón confirmó el primer fallecimiento a causa de la influencia humana en lo que va de este año. El doctor Claudio Rojas, jefe de la unidad de pacientes críticos del recinto asistencial, dijo que se trata de una mujer de 65 años que presentaba condiciones de riesgo. El especialista añadió que otros tres pacientes fueron derivados a centros privados de la capital debido a su gravedad, por lo que están conectados a ventilación mecánica. La doctora Miriam Muñoz, directora del hospital base, añadió que la enfermedad les ha sorprendido debido a que si bien se prohibía su aparición, esto ocurrió antes de lo esperado. La doctora Miriam Muñoz, directora del hospital base, añadió que los tres pacientes están internados en el recinto, pero en condición menos grave. En tanto, en la región ya suman 50 personas contagiadas con tres víctimas patales, ya que a la mujer de 65 años con domicilio en esta ciudad se suman otras dos de Quellón.